El presidente de Único Taxma valoró de positivo el convenio de crédito que firmó Nicaragua y el BC por los 200 millones de dólares para financiar la implementación del programa temporal de apoyo ante la crisis de los precios de los combustibles. Esto no es solo para el transporte selectivo y colectivo, es general para la población porque todos nos beneficiamos con el congelamiento del combustible. Esto es una buena acción y considero que el país entero vamos a sentirnos respaldados y con un buen respiro porque 200 millones de dólares equivalen a muchas semanas que el gobierno va a estar subsidiando en el entendido que el costo que esto origina está en un promedio de 4 millones semanal. El gobierno se preocupa a través de sus instituciones, en este caso el Instituto de Energía y Minas que es el que está rectoreando esta parte y miramos con complacencia de que la situación se mantenga porque también se mantienen los productos de la canasta básica y si hay sus aumentos son mínimos pero no se puede atribuir al transporte, se puede atribuir a problemas de caminos que a lo mejor el producto no entra con fluidez por la lluvia y hay escasez en el mercado pero no es que sea producto de lo que es el combustible. Asimismo dijo que el gremio continúa siendo afectado por los taxis ilegales y mototaxis. Seguimos insistiendo que la institución reguladora del municipio de Managua a través de su sistema operacional mantenga lo que es el control de la ilegalidad. Se siguen viendo en las calles los taxis ilegales, las aplicaciones que están también haciéndole contrapeso al gremio y tenemos la mototaxis que se están incursionando en áreas que no están autorizadas y sobre todo el peligro que esto ocasiona porque estas mototaxis son endebles y prácticamente pasa un camión con solo el aire y les puede dar vuelta y lo que hay que ver aquí es la parte humana también.